Sonido positivo El sonido positivo es el que traemos Una vez más aquí con estilo Así conectamos O al universo para que esté contento Yo sonido positivo Sonido positivo Revolución Sonido positivo Revolución en cada corazón Sonido positivo Revolución Sonido positivo Revolución en cada corazón Positivo Revolución Original Inspiración Sonido positivo Sonido positivo Mira viene bien activo La mente en movimiento Mira yo aquí lo siento Me partita el corazón Con mis hermanos cantando Sonido reggae Otra vez Sonido positivo Sonido positivo Sonido Reggae music Sonido Mensaje positivo Mensaje positivo Mensaje positivo Mensaje positivo Y 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